Por orden judicial, las autoridades en Estados Unidos no podrán continuar con las deportaciones exprés de menores no acompañados que crucen la frontera desde México. Esta acción acelerada comenzó desde que secretó la emergencia nacional por la pandemia. La Casa Blanca, sin embargo, argumenta que la permanencia de estos migrantes sin documentos podría propagar los contagios de COVID-19 en el país. Las autoridades migratorias en Estados Unidos ya no podrán deportar a los menores no acompañados y sin documentos que cruzan la frontera desde México. Así lo ordenó el juez federal del Distrito de Colombia, Emmett Sullivan. La administración Trump argumentó desde el pasado mes de marzo que los migrantes en estas condiciones representaban un riesgo de contagio de coronavirus. Pero organizaciones sociales denunciaron que no se le permitió a los niños y niñas solicitar refugio en el país. El mismo gobierno de Estados Unidos encontró que el director del Departamento de Seguridad Interna, Chad Wolf, fue puesto ilegalmente. O sea, cualquier política que él haya creado es inválida. No fue perfecta, nosotros la criticamos altamente, pero sí se le daba un proceso al inmigrante menor. Ahora lo que hizo Trump, no, él literalmente entraban estos niños y los deportaba. Las deportaciones de adultos y niños fueron 44% mayores en los primeros tres años de la administración de Barack Obama comparada con la actual. Ahora de cara al arranque del gobierno del demócrata Joe Biden, este ha prometido una política migratoria desmarcándose de la que prevaleció cuando se desempeñó como vicepresidente de la nación. Gracias por ver el video.